Música Queridos hermanos y hermanas, la maravillosa solemnidad de Pentecostés nos recuerda que en el bautismo el Espíritu Santo produjo una mutación que una vez llevada a la perfección nos hará participar en esa increíble explosión de luz que es la resurrección de Jesús. En esta vida, si le hacemos espacio, el Espíritu lleva a cabo este cambio y transformando progresivamente nuestra vida terrenal en celestial. Llenando nuestros corazones de amor, luz y alegría. Ampliando los límites de nuestro corazón nos permite pensar, soñar, sentir, amar, vivir en grande. Porque como San Pablo nos recuerda, el que está en nosotros es más grande del que está en el mundo. El Espíritu nos da la certeza de lo que lo imposible puede convertirse en realidad. El Espíritu afirma que Jesús es como el viento. Un viento que desde el día de Pentecostés no deja de soplar en la Iglesia y a través de ella en el mundo entero. Un fuerte viento que impetuosamente sople la dirección del encuentro, no del conflicto, de la unidad, no de la división, de la paz, no de la guerra, del respeto y no del desprecio. Respeto hacia Dios, hacia los demás, hacia la creación. Un viento que nos empuja a construir no muros, sino puentes, que nos empuja a salir afuera de nosotros mismos y no a cerrarlos a la prisión de nuestra iglesia, a hacer hechos y no simplemente echarlas, a cambiar el mundo con la revolución del amor y no a complacernos a nosotros mismos en un asísismo estéril. Queridos hermanos y hermanas, vamos ahí con alegría y entusiasmo, no a donde no lleva nuestro corazón, sino a donde el viento del Espíritu Santo no lleva, porque, como dice el sabio, no confíes en tu corazón, sino confíes en Dios con todo tu corazón. Es todo por ahora. Chao. Y que Dios les bendiga siempre.